¿Qué ha pasado en este momento? Todavía estoy esperando que me suban. ¿Qué te espera de las autoridades? Que se haga justicia y que me liberen. Que se aclare la situación contigo. Claro que sí. ¿Hale el nombre tuyo? Luis José Dizla. ¿Se pudo corroborar que no es... Es un caso grave, realmente, conforme a la calificación jurídica, aunado a la buena valoración que la juez le dio a los presupuestos aportados. Entonces, en base a eso, la juez le impuso, para atar al proceso a nuestro representado, el impedimento de salida, garantía económica, a través de una aseguradora de 500 mil pesos y orden de protección. Entendemos que, conforme al caso, realmente la juez ponderó de manera correcta debido a que los presupuestos presentados realmente garantizaban la presencia y garantizan la presencia de nuestros representados a toda la etapa del proceso. Realmente, la juez valoran, según su condición, las pruebas que fueron aportadas por la fiscalía, e igualmente las pruebas que fueron aportadas. Ella consideró la magistrada, esta es una primera fase, donde impuso una medida de medio millón de pesos por una garantía de una fianza, por una fianza, compañía aseguradora, orden de protección a favor de la menor, no se puede acercar a ella, y también la presentación periódica a los tribunales. Esta es una medida de coerción, esto no es el final del proceso, esta es una primera fase en la que nosotros vamos a continuar. Tan pronto sea notificada dicha decisión, procederemos a analizar el proceso siguiente, y ese sería un recurso de apelación, cuando está conforme con la misma, puesto que consideramos que había pruebas que podían haber dado un traste diferente a lo que se obtuvo hoy, pero para eso están los tribunales y la corte. Nosotros como abogadas vamos a proceder con lo que los mecanismos legales nos mandan.